El presidente López Obrador dice que los libros de texto fueron hechos por especialistas, pedagogos y maestros, y rechaza la propuesta del presidente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, quien exhorta a los padres de familia a desechar los libros y les quiten las hojas que consideren que no son convenientes para la educación de sus hijos. Por su parte, científicos y académicos han pedido que sean retirados porque aseguran que contienen errores y fueron elaborados sin consultar a expertos. Donald Trump comparece en el tribunal de Washington para enfrentar cuatro cargos, entre ellos manipulación de testigos e intento de interferir en las elecciones de 2020. El Mundial Femenil 2023 ya está en fases de los octavos y se llevará a cabo del 4 al 8 de agosto, comenzando con el partido entre España y Suiza. Todo listo para el concierto Dos Mils Pop Tours de la Ciudad de México. Reúne a diferentes cantantes como Yair, Biwi, Patikantú, Motel, Kudai, Kalimba y muchos otros. La cita es el 5 de agosto en la Arena Ciudad de México. ¡Gracias!